Yo me encontraba en una etapa laboral de cinco años de experiencia y sentía que para tener más valor en el mercado y para poder crecer profesionalmente tenía que hacer un máster. Lo que más me está gustando y puedo destacar del máster de EUDE en Comercio Internacional es el gran acentamiento que tiene con la realidad y con las exigencias del mercado actual. Este programa lo he elegido en EUDE porque sabía que iba a ser un propulsor y un colaborador fundamental en la construcción de mi carrera profesional. La experiencia de vivir en Madrid podría definirla como una experiencia memorable e incomparable. Aparte de la titulación y del máster que estoy obteniendo, puedo decir que he tenido una experiencia enriquecedora de toda la ciudad de Madrid. EUDE definitivamente no solamente cumple las expectativas, sino que la supera y definitivamente te hace replantear la decisión y volver a decir sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!